Pedro, al adquirir su SOAT 2022, no solo se protege a él, protege a su familia, pasajeros, transeúntes y a todos los bolivianos. Esta protección viene con un gran salto tecnológico. Ahora la Rosetta es digital, fácil de adquirir en cualquier comercio habilitado o a través de los distintos canales digitales. Al comprar el SOAT, proteges y das seguridad a todos para no dejar en desamparo a aquellos afectados en un accidente de tránsito. El SOAT es obligatorio. Bolivianos protegiendo bolivianos. SOAT 2022. Este operador está bajo la fiscalización y control de la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguro. ¡Suscríbete al canal!